Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Voces. Yo soy Osvaldo González y me da mucho gusto recibirlos a través del canal de Morelos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. En esta ocasión, un tema muy interesante, GHB, la droga de la violación. No le cambie, no se pare, no se levante de su asiento. En un momento, comenzamos. Ahora sí, iniciamos este programa Voces con este tema que se ha denominado GHB, la droga de la violación. Y para ello nos acompaña el psicólogo Ricardo Labias, quien es director del Centro de Integración Juvenil en Morelos. Ricardo, bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Osvaldo, aquí para orientar en este tema que mucha gente creo que le interesa. Sí, exacto, y más a los jóvenes, y más a los jóvenes que, pues bueno, por ahí andan este tipo de drogas y estas situaciones afectando. Pero quiero comentarte que también en las redes hay un video de un señor que no nada más, bueno, las drogas puede inmiscuir a los jóvenes, sino también a la gente adulta. Hay un video en la red, no sé, yo creo que nuestros televidentes lo pueden ubicar, de un señor que explica cómo fue drogado, pues prácticamente lo que le hicieron, que fue botado de un auto para asaltarlo y demás, pero gracias a esta droga que es GHB. ¿Qué es la droga GHB, Ricardo? Ok, la droga GHB son las siglas de una sustancia que se llama gamma hidroxibulitrato, así se llama, y que básicamente es un inhibidor del sistema nervioso, es decir, dentro del espectro de drogas, por el tipo de efectos podemos encontrar al menos tres tipos, unos que son inhibidores del sistema nervioso, excitadores del sistema nervioso, y una combinación que son delirantes o generan alucinaciones mediante la alteración del sistema nervioso. El GHB es una sustancia que inhibe las funciones del sistema cerebral, entonces los inhibidores generalmente son los que calman, los calmantes, los que relajan, los que duermen propiamente. Cualquier sustancia que duerma es un inhibidor. Lo que es el GHB es justamente una sustancia que inhibe. Entonces, en este video que tú comentas, que también lo he visto en la red, donde justamente esta persona explica que le dieron GHB, bueno, y que él se duerme y no sabe qué hicieron con él o lo asaltaron por lo menos, sí podemos observar, hay de dos, o puede ser GHB o puede ser otro tipo de sustancia, que puede ser también inhibidora, que tiene características similares. Hay una sustancia similar dentro de este grupo que se llama ketamina. La ketamina es una sustancia de uso veterinario, sobre todo, que es para anestesia de animales y que se usa justo también con ese mismo fin, dormir, asaltar o violar. ¿Por qué se llama droga de la violación? Justamente por eso. Bueno, una característica del GHB es que en bajas dosis es un estimulante temporal de sistema nervioso similar al alcohol. Es decir, la persona consume el GHB, ya sea voluntario y voluntariamente, y está como muy animada. En las primeras fases del alcohol es muy similar, el famoso happy, ¿no? Está happy, está contento, pero cuando pasa el tiempo, va bajando y entonces la persona tiende a dormir igualito que el alcohol, solo que en el GHB la intensidad es mucho mayor y el sueño también es mucho mayor, la inhibición. Entonces, ¿por qué la madrugada de la violación? Porque a grandes dosis puede generar justamente esto que acabas de comentar, sueño, la gente pierde el conocimiento y entonces desconoce qué le van a hacer o qué le hicieron. Por eso la madrugada de la violación. En Estados Unidos, fíjate que es muy interesante, la Asociación Nacional de Drogas, por ejemplo, allá divide las drogas de acuerdo al tipo de uso social, entre otras cosas, ¿no? Son muchas clasificaciones. Entonces, hay unas que le llaman drogas de discoteca o drogas de antro, ¿no? Por ponerlo así. Dentro de las drogas de antro está justo lo que es el GHB, algunas anfetaminas como lo que son y otras o metanfetaminas como es el éxtasis, el éxtasis que genera mucha actividad física. Y la ketamina, aunque la ketamina no necesariamente se usa para estimular, sino para dormir, para generar justamente esta parte de abusos. Entonces, el GHB la van consumiendo en pocas dosis para sentir este estado como de mareo, de alegría, de desinhibición. Y se usan las llamadas fiestas rape o, bueno, o fiestas de almacén, como también se les llama. ¿Por qué? Pues que la idea es bailar durante toda la noche, uno o dos días, con la intención justamente de estar en un estado de diversión. El uso de estas sustancias no necesariamente implica que la gente tenga una dependencia a la sustancia. O sea, dentro de la clasificación, no clasificación más bien, dentro del uso de sustancias hay algo que llamamos uso, abuso y dependencia. Entonces, no todos los usuarios tienen la dependencia a la sustancia. Y muchas veces las drogas de discoteca como el GHB las usan como en ocasiones específicas. Por ejemplo, ir a una fiesta rape, ir a una discoteca, etc. Y punto. Cuando vuelven a ir, la vuelven a consumir, no en otro momento. Pero en el caso, por eso más bien se presentan de repente pocos casos vinculados con algún proceso a veces de intoxicación. O bien, cuando digo pocos casos, son pocos casos registrados. Ojo. No significa que no ocurran. Pocos casos registrados porque muchas veces se confunden los síntomas. O piensan que consumió excesivamente alcohol. O las unidades de hospitalización no tienen conocimiento de la sustancia. O bien, no son detectadas en una prueba farmacológica que las puedan hacer a nivel de orino de sangre. Por eso, existen pocos datos para poder reconocer cuál es el porcentaje de personas que llegan a hospitales intoxicados por esta sustancia. O bien, los chicos dicen, o las chicas que consumen dicen, consumí GHB. Pero no sabemos si es GHB o fue otro tipo de mezcla que les hicieron, que los hicieron parecer GHB. Entonces, esas son, digamos, las dificultades para poder encontrarlas. Y como muchas veces ellos lo hacen cada vez que hay una fiesta rape, y puede haber una fiesta rape, no sé, cada tres meses. Entonces, ahorita, cuando fue marzo, el famoso solcicio de primavera, siempre hay una fiesta rape, por ejemplo, en el Estado de México. O en diciembre, que está la fiesta rape en Playa del Carmen, ¿no? Eso es muy similar. Ricardo, perdón que te interrumpa. Vamos a hacer una ligera pausa. Todo este tema es bien interesante y dar detalles de dónde pueden tener precaución nuestros jóvenes y, pues, las personas también adultas, ¿no? Los lugares en que pueda envolver esta droga y donde puede estar. Vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema tan interesante. Aquí en Voz es masculinidades. No le cambie, regresamos. Regresamos a Voz es masculinidades con el psicólogo Ricardo Labias, quien nos está orientando sobre GHB, que es la droga de la violación. Ricardo, antes de continuar, quisiera invitar a nuestro público para que nos siga a través de las redes sociales que en Facebook nos puede encontrar como Voz es y en Twitter como arroba Voz guión bajo es para que esté en contacto con nosotros. Y qué importante es tener bien orientados a nuestros jóvenes, Ricardo. De alguna forma, este tipo de drogas nuevas, ¿cómo surgen? O sea, a lo mejor yo podría decir que, bueno, pues, a lo mejor no es nuevo, sino a lo mejor es un medicamento y lo están utilizando como drogas, ¿no? Sí. El caso de GHB, ¿es ese caso? Es ese caso. Justamente, el GHB originalmente es usado para poder hacer tratamientos contra la narcolepsia. La narcolepsia es un trastorno del sueño donde la persona cae rotundamente dormida, así de repente, pum, estamos hablando y se duerme, pum, se acabó. Como si alguien le diera un batazo. Sí, así. Y está durmiendo. Esa es la narcolepsia. ¿Cómo se comenzó a usar? Justamente porque el asunto del GHB, como decíamos, es una de esas sustancias singulares que tienen doble función. En bajas dosis estimula y en altas dosis inhibe. El resultado final es un individuo, finalmente. ¿En dónde interactúa ese tipo de sustancias? Hay un sistema en el sistema cerebral que es el sistema GABA. Y el sistema GABA justamente lo que hace para, bueno, funciona en nosotros para poder inhibir o generar sueño, generar tranquilidad. Para eso sirve el sistema, el sistema GABA, entre otras cosas. No quiero ahondar en esta situación. Pero en eso interactúa el GHB. Estimula el sistema GABA y entonces el sistema GABA lo que hace es secretar ese tipo de sustancias internas y la gente se siente más tranquila, se duerme o bien se despierta, pero tranquiliza también. ¿Cuál es el riesgo de consumirla sin control? Híjole, el riesgo de consumirla sin control va a depender, uno, de la cantidad, de la frecuencia y obviamente también de la condición física de la persona. Por ejemplo, una vez que la persona ya tiene un consumo excesivo o bien ya adictivo a la sustancia, puede generar lo que llamamos el síndrome de abstinencia. Cualquier sustancia es susceptible de ser, de generar dependencia. Una vez que se genera la dependencia y se deja de consumir, se genera algo que se llama un síndrome de abstinencia, que son una serie de síntomas, signos y síntomas que van a generar en la persona ansiedad, dificultades de sueño otra vez, movimientos exacerbados y el deseo de volver a consumir para poder sentirse bien y volver a no tener los síntomas que le están generando esta insatisfacción. Entonces, en el caso específico del GHB, por ejemplo, puede generar la sensación de náusea, vómito a nivel de sistema digestivo, náusea, vómito casi de manera inmediata, a nivel de sistema de orientación, sensación de desorientación, de mareo, de una sensación de estar como despersonalizado de repente, a nivel de sistema nervioso central, pues va a haber una búsqueda reiterada de la sustancia, una sensación de sobreestimulación, de ansiedad y eso va a tener que tener una búsqueda específica de la sustancia. Y también a nivel cognitivo, desorientación, problemas de memoria, dificultades para la concentración y en muchos casos dificultades para conciliar el sueño, justamente de lo que estamos hablando. ¿A partir de qué cantidad podemos llamarle que es excesivo? Bueno, fíjate que con el GHB, como con otras sustancias, va a ser relativo. Va a depender mucho, la sustancia para que interactúe va a depender mucho de la condición física de la persona, del peso, por ejemplo, de la altura, de la corpulencia, todas esas características. De la alimentación de la persona también, del estado de ánimo de la persona, que esas son situaciones. Entonces, lo que una dosis pequeña puede generarle a una, en otras no. Eso es un poco. Ahora, ¿de qué va a depender también? De la frecuencia de consumo. Una persona que consume con mayor frecuencia sustancia va a generar un fenómeno que llamamos tolerancia. Y la tolerancia, ¿qué es? Básicamente es el aguante que tiene la persona antes de sentir los efectos últimos de la sustancia. Es decir, a mayor consumo se genera mayor tolerancia, que significa que la persona va a necesitar cada vez mayor cantidad de sustancia para poder sentir los efectos que está buscando con la misma. Esos son, digamos, las características. Entonces, prácticamente a una jovencita fácil, yo creo que, digo, que sea delgadita, que no mida más de unos 60. Claro, quizá con una dosis de medio gramo o un gramo, pues va a tener más rendida, ¿no? Sí. Y así se va. Alguien que esté más alto, más corpulento. Que así es como de alguna forma, pues, ha llegado a algunos casos de violación. Exactamente, porque, ¿cómo llega a suceder esto? Como la presentación normalmente del GHB es en polvo. Y es un polvo que se diluye en agua para poder interactuar con el organismo. Y este polvo es incoloro e inodoro. O sea, no tiene sabor ni olor. Ok. Por lo tanto, se puede mezclar con cualquier sustancia sin que la persona se dé cuenta. Hay un video también en las redes sociales, Ricardo, que de alguna forma una chica se está tomando un video, una selfie, un video. Y se ve un chico que en algún momento a su vaso, que lo tiene prácticamente de costado, presumiendo que andaba en la fiesta, en el rave y demás, le echa una pastilla, ¿no? También, ¿en algún momento esta droga también se presenta en pastillas o solamente nada más en polvo? No, generalmente es en polvo, pero cuando se presenta en pastillas es porque la han comprimido justamente para poder... ¿Y con el agua o con cualquier líquido se diluye? Con el agua se vuelve a diluir. Esos comprimidos caseros, porque son caseros, a diferencia de los comprimidos farmacéuticos, no tienen la densidad para comprimirlo, para hacer altas concentraciones. Pero si una pastilla de esas puede tener una alta concentración del GHB, que se diluye con el agua, como si fuera un Alka-Seltzer. Aquí en México, el GHB está licenciado como medicamento. En Estados Unidos está patentado como medicamento. Como medicamento, aunque no necesariamente su uso es muy frecuente. Entonces, aquí no... Aquí en México, generalmente no se usa como medicamento. Hay otros medicamentos que son utilizables para ese tipo de trastornos, por ejemplo, del sueño. Pero a nivel epidemiológico y estadístico, México no presenta en las últimas encuestas, por ejemplo, al menos entre jóvenes y entre adultos, el uso de hipnóticos, en este caso, es muy por debajo que en otros países. Es decir, ¿qué otras drogas? Exacto. ¿Qué te parece si vamos a hacer una pausa? Llega la pausa de nuestro segundo bloque con este tema tan interesante. No le cambies, seguimos en Voces Masculinidades. Regresamos a este su programa Voces Masculinidades con el tema GHB, la droga de la violación. Y seguimos con el psicólogo Ricardo Labias, que es director del Centro de Integración Juvenil AC. Sí. Y Ricardo, ¿nos puedes compartir tus datos para que la gente se pueda acercar con ustedes, si tiene algún problema, alguna duda, que se pueda acercar a este centro de integración? Sí, claro que sí. Mira, estamos ubicados aquí en Cuernavaca, en la Colonia Carolina, es la calle Centenario 206. Estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y el teléfono es el 317-1777 y extensión 12, ahí contesta la secretaria. O bien a nuestro correo nos pueden escribir, yo los leo todos los días, así que no hay ningún problema. Es todo con minúscula, cijcuernavaca, arroba cij.gob.mx, ahí también. O bien se pueden meter también a la página de centros, en la página nacional, que es, bueno, www.cij.gob.mx, o simplemente busquen Centros de Integración Juvenil, página principal, y ahí van a aparecer y pueden buscar incluso la parte que le toca a Morelos. Ok, perfecto. Y también les recuerdo, el teléfono de producción, para que nos haga llegar su opinión, es el 243-6200, la extensión 184 y 188. Y pues Ricardo, seguimos con este tema, y la verdad es que es muy interesante y bien importante tener bien informados a nuestros jóvenes. ¿Qué tan fácil y dónde se puede conseguir esta sustancia que es el GHB? Pues mira, ¿dónde generalmente lo pueden conseguir? Generalmente en fiestas o en discoteques, por eso es como este catálogo de la discoteca. Durante muchos años, por ejemplo, algo que era como secreto a voces, es que de repente en las discotecas aplicaban cierto tipo de sustancias para poder drogar, sobre todo a jóvenes, a mujeres, antiguamente para generar este tipo de acercamientos sexuales, violación específicamente. Entonces, muchas veces lo que son fiestas, fiestas, fiestas rape, bares, discotecas, es donde muchas veces se acercan a vender este tipo de sustancias, es donde normalmente los pacientes han referido que han llegado a consumir algún tipo de sustancias, o bien por amigos que tienen ese vínculo con este tipo de fiestas, de reuniones o de encuentros. Una vez ingerido este tipo de droga, ¿qué efecto tiene? ¿Cuánto tiempo dura? Qué bueno que lo dices. Fíjate que originalmente al éxtasis, al GHB, cuando salió se le llamaba éxtasis líquido, porque justamente por esas épocas también estaba muy en boga el éxtasis como tal, que es la que le mando, es la droga del amor, a diferencia de la violación. El otro éxtasis es un estimulante, es una metanfetamina, es un estimulante, también que se usa para fiestas rape o para bailar. Y cuando salió el GHB, que se llama un éxtasis líquido, manifestaban que los efectos justamente, sin ser un estimulante en el sentido riguroso, podía tener una duración de hasta seis horas en el cuerpo y con mayor concentración puede durar mucho más tiempo, de 12 a 24 horas. El problema de estas sustancias, entre otras consecuencias, es que si no tienen, por ejemplo, una dosis calculada de manera adecuada para una persona, la persona puede caer en un estado, justamente ahora sí, en un estado de narcolepsia, pero inducida por sustancias inconscientes, y puede entrar en estado de coma, y puede morir por insuficiencia respiratoria. Esos casos que pueden llegar a hospitales donde la persona está totalmente inconsciente, que sí puede generar la muerte. ¿Cuál es el problema del GHB? Como se ocurre en discotecas, va combinada con alcohol, y entonces ahí tenemos una combinación bastante mortal. El alcohol es un sedante, de por sí, su fin último es sedar, ¿no? La borrachera es estar sedado. Y el GHB es un sedante, que al inicio decimos en pocas cantidades, genera cierto tipo de estimulación, pero va decayendo, y entonces imagínate un sedante con un sedante, entonces ya tenemos una combinación sumamente peligrosa, y esto es lo que puede generar este tipo de problemas físicos, problemas mortales, o bien cualquier otro tipo de manifestación física que pueden tener en relación al consumo, ¿no? ¿Hay algún tiempo en el que uno se puede dar cuenta de esos síntomas, que a lo mejor uno entre la fiesta y demás, uno puede estar tomando su bebida y de repente darse cuenta que hay algo raro, no sé, uno se empieza a sentir raro, ¿hay algún tiempo en el que uno pueda reaccionar? Sí, siempre y cuando la persona tenga como muy presente cuántas bebidas ha consumido, por ejemplo, hablando del alcohol, porque eso no es la mezcla, uno, y dos, cuánto es su tolerancia a algún tipo de bebida alcohólica, sobre todo cuando se combina con esto. Por ejemplo, normalmente una persona en consumo habitual puede tolerar tres, cuatro medidas en el caso de los varones, tres medidas en el caso de las mujeres, y quizás esté consciente todavía, está muy alegre, desinhibido, pero no está perdido de la embriaguez y está durmiendo. Si comienzas a tener estos síntomas de excesivo sueño, mareo, la sensación de que ya se está durmiendo con poco bebida de alcohol o con poco consumo, comparado con los consumos, puede ser, ahí está el punto que pueden identificar, y bueno, normalmente cuando alguien va a una fiesta, pues va acompañado, es como tomar las medidas de precaución justamente para advertirle a su compañente, si ese es su compañente, no está en las condiciones, también que si comienza a perderse al poco tiempo de la fiesta o con pocas bebidas cuando no ha consumido demasiado, pues que se resguarden en algún lugar específico, o que se vayan o se retiren del lugar, sobre todo cuando no son fiestas de mucha confianza, Ricardo, pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y pues bueno, también quiero agradecerle a usted que estuvo con nosotros a través del canal de Morelos, del Instituto Morelense de Radio y Televisión, esto fue Voces, Masculinidades, nuevamente despedirlo, psicólogo, muchísimas gracias, y nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión de Voces, Masculinidades, yo soy Osvaldo González, hasta la próxima. ¡Suscríbete!